Ya estamos con el Toto Arevalo, nuestro querido colega, un referente a nivel de lo que es Bolivia y también del continente. Toto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alberto te saluda. Hola Alberto, buenas tardes. Un abrazo a toda la gente de las voces del fútbol en Uruguay. Todos como ustedes a la expectativa para saber el desarrollo, el desenlace del contexto de hoy. Copa Libertadores de América, un grande como nacional, tradición misma del fútbol uruguayo y sudamericano. Yolwais, un equipo que se levantó de las cenizas cuando prácticamente había desaparecido el fútbol boliviano. Una familia se hace cargo del plantel y empieza la gran tarea de ascender de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera. Y en la primera entra la Copa Sion Bolívar y de la Copa Sion Bolívar salta la división profesional del fútbol boliviano. Y los éxitos consecutivos han marcado un rumbo totalmente distinto. Alberto decide cambiar de Miraflores, donde está el Estadio Siles, que era el barrio original de Olwais, y marcharse al Alto, Ciudad del Alto, que hace 39 años, es una villa pequeñita, hoy con cerca de un millón y medio de habitantes, disfruta de su crecimiento industrial, de su crecimiento poblacional, del fútbol de Olwais Reddy y de su estadio, Titanes del Alto, que está en la cumbre misma, mirando al cielo más cerca que todos, y mirando al fútbol con mucho entusiasmo. Toto, bueno, llegó el día, ¿no?, después de tantas idas y vueltas en cuanto al tema de la altura, que ya lo hemos hablado bastante, ¿no?, estuvimos dialogando en tu programa, pero tú también con nosotros acá, este tema de la altura que es un tema histórico, que tiene tantos años, tantas opiniones controversiales, desde el punto de vista de que muchos que no vivimos en la altura, y que no estamos acostumbrados a la altura, opinamos que no, 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 no. Es un lugar inapropiado para jugar, es la opinión de quienes estamos en el llano, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que el físico de la persona recibe, como algo anormal, en realidad, la altura es anormal para la gente que vivimos en el llano, que somos la mayoría en el continente. El equipo muchas veces se respalda, en este caso lo ha hecho la selección de Bolivia, en esa altura, hay que decir la verdad, y de repente, lo hemos hablado, equipos bolivianos, cuando han tenido nivel futbolístico, han salido de Bolivia, y han logrado resultados trascendentes, pero cuando no hay una cuestión futbolística, en realidad, de repente se respaldan en la altura y cuando sale el equipo es goleado, que eso pasa muchas veces, pasa acá en Uruguay, han sido goleados equipos bolivianos, pasa en Brasil, han sido goleados equipos bolivianos, y sin embargo, en la altura, es un respaldo, dame un poco el concepto general de todo esto, que algunos dicen es inhumano, y yo también estoy en la línea esa, que es bastante inhumano jugar, pero también es inhumano jugar en Barranquilla, en ese calor que es agobiante, con lo que implica el escenario deportivo, el vapor que sube en la cancha, en el piso del escenario, en donde hay un vapor de humedad que indudablemente es insoportable para los jugadores, y hay otros elementos en otros lugares del continente, que también se hace difícil, contame tu punto de vista, yo sé que el oyente dice, él es boliviano, es un referente boliviano, y seguramente va a opinar en favor de toda su gente, contame un poco tu perspectiva, porque sé que dentro de todo eso es un hombre siempre justo, con lo que se piensa a nivel de esa altura. Definitivamente, decir que no hay altura es una utopía, o decir que no hace calor, lo mismo. Yo pienso dos cosas, con el tiempo, y en estas últimas épocas, donde la investigación en el fútbol ha llegado a extremos, de sacar el máximo provecho a la práctica del fútbol, que no es la misma de hace 40 o 50 años, hay formas y maneras de ir contrarrestando los ambientes adversos en todo el planeta, porque no somos un planeta uniforme, es que han logrado resolver inteligentemente la forma de bajar al llano y en temperaturas elevadas y tratar de jugar de ir al fútbol, o subir a ciudades de altitud extrema, para tratar de sacar el máximo provecho posible de una treta que intempestivamente tiene que ascender a alturas como la del estadio del alto. Hay dos factores fundamentales desde mi punto de vista. Primero, el hecho físico, que es innegable, y el hecho psicológico, que es inobjetable. Ambos se unen cuando el jugador, que es muy frágil mentalmente y cuando tiene un compromiso muy serio, apelar a algún argumento que justifique por ahí su baja futbolística. Físicamente, hoy los atletas, porque los futbolistas cada vez son más atletas que antes, en condiciones normales de una gran preparación física, pueden sostener la emergencia y la urgencia de jugar en diferencias extremas. Aquí voy a tallar algo que es importantísimo, la manera en que los técnicos abordan este hecho para tratar de plantear los partidos de la manera más inteligente, administrando los recursos energéticos de un futbolista para no provocar una sobrecarga innecesaria. ¿Qué quiere decir esto? Tener los futbolísticos, no soy técnico, pero lo jugué hace 50 años, y me doy cuenta de lo que pasa. Si en el fútbol, en estadios de alturas considerables, los equipos se exponen abiertamente a entregarles espacio y terreno para la velocidad de los locales, van a tener dificultades. Y en el fútbol no es necesario abrir espacios para protegerse primero bien. En el fútbol de altura, en el fútbol de llano igualmente, pero mucho más el fútbol que se juega en alturas, debe proteger los espacios del equipo que debe saberse defender inteligentemente con una disciplina táctica que evite que el adversario tenga oportunidad y espacios de ocuparlos con alguna ventaja, de sacar provecho de estar mejor ambientados a la condición de altura de un estadio. Y este no es un descubrimiento mío, sino es un análisis de quienes han trabajado en esta batería. No de otro modo se justificaría los muy buenos resultados de equipos chilenos en La Paz, donde han ganado permanentemente, y lo harían en el alto seguramente, o equipos colombianos que han hecho grandes actuaciones en La Paz, o selecciones puntuales que han llegado a La Paz, y han aplicado una estrategia totalmente diferenciada. Para los equipos que bajan de la altura llano, no es lo mismo jugar cara a cara, frente a frente, a rivales locales. Toman sus previsiones, y si no las toman, sufren goleadas, como las que se sufrían antes con abultados marcadores. Hoy el fútbol, la tecnología, el estudio y los técnicos han sabido encontrar las ventajas suficientes para contrarrestar cualquier situación adversa. Yo voy a poner dos ejemplos, nada más rapidísimo, de dos técnicos con los que tuve oportunidad de conversar antes de venir a La Paz. ¿Cómo va la comunidad de la charla? Al primero le dije, uno de los factores elementales es que en todo esto, los medios de comunicación y los periodistas, que es la tarea además, hablamos del lugar donde se va a jugar. Pero en algunos casos se exagera, y el futbolista asume todo aquello como un peligro inminente, como algo difícil de soportar, sin haber siquiera subido al avión. Yo ayer veía unos hichas de Nacional de Montevideo llegando al aeropuerto del Alto, y decían, al periodista nuestro le preguntan, perdón, ¿dónde está la altura? No está usted aquí en la altura, pero no siento nada, porque psicológicamente él estaba preparado para enfrentar cualquier dificultad, que existe evidentemente en el cambio de cualquier altitud o temperatura. Cuando hablé con Marcelo Bielsa, técnico de la selección argentina, tocamos el tema de la altura. La altura tiene una repercusión mayor en el aspecto anímico y psíquico de los futbolistas, porque se hacen a la idea antes de viajar, antes de subirse al avión, y lo repiten permanentemente, y que a la altura que le puede hacer daño, y aún sin que le haga daño, ya siente anímicamente como si estuvieran sintiendo los efectos de la altura. Y le dije un consejo que se los doy a todos, porque a mí me interesa que se jueguen en todas partes. Le dije, mire Marcelo, si usted logra que sus jugadores borren la palabra altura de su cabeza, se va a dar cuenta que cuando se preocupe más por jugar al fútbol, por estar en buena condición, y plantear bien el partido, va a tener resultados sorprendentes. Me miró, me dijo, ¿será suficiente? No sé si suficiente o no, pero va a ser importante. Llegó a La Paz, jugó el partido, perdía con Bolivia 3-1 en el estadio de Grandos Files, faltaban 10 minutos para el final del partido, y la teoría es que los últimos 10 minutos son fatales para el que visita La Paz. En los últimos 10 minutos, Argentina aceleró el trámite del partido, lo entendió bien bien, le empató 3-3 a Bolivia, y si duró 5 minutos más el partido, gana 4-3. Hice una experiencia con otro técnico de selección nacional, Daniel Alberto Pasarela, en La Paz, y hablaba antes, le decía, si hay un tema recurrente, y que afecta muchísimo en la mente del futbolista, que es muy frágil, es que le digan la altura, la altura, la altura. Y hay casos como 5, cuando llegó con Flamengo, que no quiso salir del hotel, pero para el siguiente juego, terminó jugando y lo hizo bien, le dije a Pasarela lo mismo. Aquí hay que separar bien en la cancha, ser inteligentes, y olviden ser de la palabra altura, olvídense, porque estos son atletas, son muchachos jóvenes, con gran condición. Yo digo dos cosas, que agrego a todo esto, para redondear este concepto. Para jugar en La Paz, preferentemente, se buscan jugadores que no sean lentos, ni de una carga muy pesada física, porque si son más ligeros y jóvenes, no van a tener ningún inconveniente. Y segundo, si yo fuera técnico, y tuviera que venir a jugar en La Paz o en El Alto, te diría jugar por la noche, y mejor si hay humedad y llueve. Ambas condiciones están andando hoy. Ha lloviado torrencialmente todos los últimos días, el ambiente es húmedo, es húmedo de lo habitual, y la noche, enfría, contribuye a soportar menos, si hubieran consecuencias, de jugar en la altura. Por eso creo, y casi estoy seguro, que si Nacional es inteligente, lo es su técnico, sabrá plantear las cosas, porque de otra manera no sería posible que los equipos bolivianos que suben de 400 metros a 4.100, tengan posibilidad alguna, chance alguna, de estar peleando algo en el fútbol boliviano. Y no, suben los equipos, lo hacen con el tiempo suficientemente inteligente, llegan, juegan, y ganan. ¿Qué quiere decir ser suficientemente inteligente? Los estudios científicos dicen que el organismo de cada ser humano tiene una memoria fisiológica que demora 24 horas en adecuarse al lugar donde uno está. Quiere decir que apenas se arriben durante 24 horas, la memoria fisiológica lo coloca como si estuviera en el lugar donde originó o de donde partió. La memoria fisiológica y la memoria psicológica. Si todos estos conceptos que se estudian en el fútbol, que deben estudiarse además para hacer el fútbol universal, estaríamos despejando cualquier duda de bajar a temperaturas elevadas y quejarlos, o de subir a temperaturas importantes y quejarlos. No son condiciones normales, arriba o abajo, pero son condiciones que propone el fútbol por su carácter de universalidad y de competencia. Y en el fútbol boliviano, imagínense ustedes, de equipos de Santa Cruz, hay cinco equipos que suben cada uno por lo menos tres o cuatro veces por mes para jugar en La Paz. Y lo hacen llegando poco antes del partido, juegan el partido, terminan el juego y se van. Que es lo que se hace naturalmente. Suben y para los que bajan. Aurora fue goleado contra el Botafogo porque no hizo esto. Viajó tres días antes y sabemos que el que baja al nivel del mar al cuarto día está fundido. Y Aurora, eso sí que estuvo fundido en la cancha. Y no lo hizo porque no tenía posibilidades económicas. Porque el ideal, como hacen todos, y lo hace Brasil, que ha ganado aquí, ha ganado la América del 97, le ha ganado a Bolivia cuantas veces ha caído, Argentina le ha ganado a Bolivia, Colombia le ha ganado a Bolivia. Lo hacen así, llegan exactamente respetando lo que ellos llaman la memoria fisiológica y borrando de la mente y la cabeza la palabra altura que termina siendo muy dañina para el rendimiento del atleta en el fútbol. Toto, te mandan saludos gente de Maldonado que te ve hace años y te siguen a través de tus programas. Muchísimas gracias. Así que un gran saludo para vos. Toto, describime o contame de tres o cuatro jugadores que tú consideres importantes de este equipo, piezas que sean claves dentro del andamiaje del equipo y que son fundamentales para el partido esta noche. Un portero venezolano Baroja que es muy holarquero lo van a advertir ustedes. El lateral Medina es un muchacho de origen yungueño que son los yungas o yungas en La Paz porque La Paz no solo es altura tienen lugares cálidos como los yungas donde hay mucha gente de raza negra de color y uno de ellos de allí fue el Chocolatí Castillo tan grande en el fútbol colombiano Medina es un extremo derecho de enormes condiciones fundamental en la tarea tiene Adalí Terrazas un muchacho de media altura es de Cochabamba el armador del equipo de buen remate a distancia y el factor desequilibrante Tony Romero un dominicano de una velocidad extraordinaria inalcanzable en el alto en La Paz en Montevideo o jugando en Río de Jardín de una naturaleza extraordinaria por la velocidad que imprime a sus jugadas de un país República Dominicana del que han venido ya como 14 futbolistas se han dado cuenta que Joren Muría de alcanzar situaciones importantes deportivas y económicas porque en su país el fútbol no es lo más importante pero traen a esta parte de América la velocidad que es un desafío y además hace una gran diferencia en materia futbolística por eso Romero juega esta noche termina el partido y se va mañana a Kazajistán donde debió haber debutado hoy el sábado pasado hicieron una gestión extraordinaria para que se quede hoy para Juerza Internacional son los factores más importantes de desequilibrio en este Oluers que es un equipo parejito dirigido por un joven técnico hermano menor de Eduardo Villegas que fue técnico de la selección nacional y Oscar que prácticamente sale de las divisiones menores fue técnico siempre de divisiones menores y hoy con la gran tarea y responsabilidad de dirigir a uno o los red y equipo grande doctor que me decís de la cancha contame algo de la cancha porque cada escenario deportivo tiene su característica el centenario hasta hace poco tenía una panza en el medio hay escenarios que tienen bajada para un lugar hay viento que corre para que pasa con esa cancha el piso el piso como es un piso de pasto alto duro blando contame un poco de la cancha que es lo que sabes y que has visto de la cancha la cancha del estadio Titanes del Alto era de césped sintético hasta hace cuatro veces por imperio y pedido de la confederación sobrecada de fútbol y ya clasificado lo de red y decidieron a pasto natural el pasto natural se lo ha plantado se ha sembrado en una zona que está en el alto mismo cerca al lago Titicaca donde el club lo de red y tiene su centro de alto rendimiento se ha trasladado hace tres o cuatro meses es un pasto nuevo un pasto compacto capaz de soportar inclusive las inclemencias del tiempo trabajado y preparado dicen que es un raygras inglés que tiene muy buenas condiciones y que se sometió al corte que impone la Comebol para evitar que el pasto sea más alto o más bajo se puede jugar al fútbol ojalá que no llueva porque en cualquier cancha lloviendo la cancha se hace resbaladiza e incómoda pero en este caso y en el caso del alto la cancha respondió bien el estadio es muy coqueto es muy bonito se ha inaugurado menos de un año 30.000 personas de capacidad para una población de un millón y medio entusiasmada por apoyar a Oliver Reddy todo lo que se dice después no responde a otra cosa te iba a preguntar eso cuál es el papel que juega la hinchada porque viste que hay algunas hinchadas que son de de aguantar cuando el equipo todavía no hace un gol aguantan siguen alentando 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 más que 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 hinchar una cierta presión si no salen las cosas este y se entran a calentar con los jugadores este locales en vez de los visitantes cómo es la reacción del hincha de este equipo la ciudad de Atel Alto ayer ha cumplido 39 años como ciudad y el fútbol como su hinchada es joven y es un fútbol y es una hinchada que lo más importante era que jugara partidos oficiales internacionales lo más importante después que el equipo lo hiciera bien y luego que ganara si se suman todos estos factores tendremos una hinchada que se está armando se está construyendo no es una hinchada centenaria como Peñarol Nacional River Boca no es una hinchada joven para una ciudad joven con gran entusiasmo no presiona pide que se juegue bien alienta al equipo pero no hay tanta historia como en otras hinchadas del fútbol en general Oliver Reddy que nació en Miraflores zona del estadio hoy en el alto está construyendo poco a poco y formando a sus propios hinchas que son jóvenes entre 10 y 20 años y 22 años que nacen en esta ciudad del alto y se asoman se arriman a Oliver Reddy cuyos resultados deportivos han hecho que crezca bastante la hinchada del cuadro de la banda roja Toto te voy a pedir algo que no es tan característico no sé en pedírtelo porque es es imprevisible lo que te voy a decir si vos tuvieras que arriesgar un resultado para esta noche que me decís al respecto de lo que puede pasar con Nacional y el equipo local sé que es muy difícil tengo un gran problema cuando pronostiquen resultados el 80% se cumplieron me gusta no hacerlo me sueño antes de un partido veo el juego de hoy como muy difícil y que veo como un empate o victoria apretada de Oliver Reddy frente a Nacional ajá no puedo avanzar más he visto Nacional no es esporte cristal he visto Nacional es un equipo inteligente tiene un gran técnico que lee mucho el fútbol pero los técnicos es esto quiero decirles el técnico que no lee fútbol que no analiza a los rivales las condiciones toma todas las previsiones van a salir por la más fácil apelar al argumento de la altura de la bajura del calor de la cancha del público de la gente el técnico que me hable de fútbol del por qué jugó bien o por qué no jugó bien yo lo voy a escuchar porque sabe él que va a ir a determinado lugar con antelación no es improvisación y tiene que estar preparado para toda la emergencia de cómo encarar los partidos pero veo un partido apretado yo diría entre empate o victoria de Olois por diferencia mínima uno extremadamente los goles vos sabés que estoy bastante coincidente con lo que decís yo creo que Nacional se puede traer un resultado te debo decir debo ser sincero yo creo que Nacional lo elimina al Olois Redis capaz que me equivoco porque puede pasar eso si pasa eso lo que decís vos un empate o una pérdida Nacional por mínima diferencia yo creo que Nacional es más que este equipo que lo he visto creo que es más para hacerle más goles acá en el parque central esto es todo un pensamiento de uno y hay que ver el rendimiento de cada uno de los jugadores ese día en la jornada de hoy y el día de Montevideo yo pienso que Nacional al equipo boliviano en este caso lo supera lo hago con respeto a esto creo que lo supera que es más que este equipo pero tiene que sacar justamente un resultado de lo que decís vos esta noche de un empate o que sea mínima la victoria de Olois Redis realmente pienso algo parecido a vos la gran diferencia que tienen que tomar en cuenta es que hay un factor que es determinante la presión la presión de las hinchadas en eso le gana a Olois Redis Nacional tiene mucha presión tiene la obligación de clasificar Olois no lo que está haciendo es histórico y mientras más avance un equipo liberado de presión es más suelto porque a veces la presión influye tanto que el rendimiento se iguala aunque las diferencias en la cancha tácticas colectivas o individuales puedan existir es cierto es cierto es cierto Toto te agradezco como siempre tu generosidad tu inteligencia el manejo de esto que es la comunicación y el periodismo que lo haces siempre con la elegancia que te caracteriza inteligencia capacidad de análisis todo eso que sabemos que tenés así que te mando un gran abrazo y estamos en contacto y bueno hablaremos en estos días porque la semana que viene todavía queda el partido acá de Montebeo por supuesto con todo gusto tengo la obligación de ser un portavoz de Bolivia desde los medios periodísticos no soy muy amable ni afecto a la especulación sino a mostrar los hechos reales con el máximo respeto un perdiente seguidor en el fútbol sudamericano un admirador del fútbol de cada uno de nuestros países de equipos inolvidables que yo recuerdo exactamente que no se han repetido lamentablemente o de un peñarol de los 60 con Abadir Spencer Joya Rocha jugadores extraordinarios como la Azulkevich o del Gran Nacional que tuvo en algún momento Artime con una de sus grandes figuras Espárrago de acuerdo un futbolista extraordinario nos acordamos todos la historia no se puede borrar de una mano ni con una escobilla la historia existe y esa historia ha hecho que nuestros pueblos sean grandes y logren una amistad profunda por encima de los resultados admiramos a todo lo que pasa en América extraño estar en el puerto por un buen bife que es de los mejores que he comido en mi vida con la amabilidad y la hospitalidad del uruguayo cuya formación humanística y de educación supera a muchos países y pueblos de América y que yo la respeto y admiro de manera muy particular un abrazo para ustedes Toto el Toto Arevalo allí estuvo un gran abrazo para él cerrando este momento en el cual hablamos del equipo boliviano rival de nacional saludo Gracias.